A continuación, te mostramos la más poderosa oración para alejar cualquier vicio y adicción. Debe realizarse a diario con fe y devoción, tantas veces como sientas. Puedes dejar tu petición a San Benito, para ti o para otra persona, en los comentarios, y dar me gusta o comentar en los mensajes de otras personas para reforzar la cadena de oración y que todos podamos recibir la ayuda de Dios lo antes posible. Disfruta de esta maravillosa oración y deja que su poderoso mensaje impregne tu ser. Oh, glorioso San Benito, que con tu vida y tu ejemplo nos enseñaste el camino de la santidad y la perfección. Tú, que renunciaste a cualquier vicio y tentación de este mundo, a ti acudimos con confianza y devoción, para pedirte que nos ayudes en nuestras grandes necesidades y dificultades. Milagroso San Benito, que fuiste un ejemplo de renuncia a las vanidades y adicciones de los mortales. Líbranos de las tentaciones de Satanás. A nosotros y a nuestros seres queridos, para no apartarnos del camino de Dios y su divina voluntad. Oh, magnífico Santo, tú que hiciste prodigios y curaciones milagrosas, y que venciste al demonio y sus engaños con la señal de la cruz y la medalla bendita. Acude en mi auxilio en este momento de gran necesidad y aleja cualquier vicio y adicción de mi vida y la de mi familia y amigos. Poderoso San Benito, que guiaste con amor y prudencia a tantos monjes y fieles, sé nuestro guía en estos tiempos de incertidumbre y tentaciones. Tú, que fuiste amigo y protector de enfermos y desamparados, intercede por todos nosotros ante el trono de Dios, nuestro Señor, para liberarnos de este gran problema que nos acecha. Y que se nos conceda la gracia que te solicitamos si es para su mayor gloria y nuestro bien. Por todo ello, te pedimos con humildad y profunda devoción que nos protejas de todo mal, de cualquier vicio, de todo peligro, de las enfermedades y las adicciones, de cualquier envidia, de toda maldad, de la brujería y del demonio en todas sus formas. Te rogamos por nosotros mismos y también por nuestros hijos, esposos, esposas, hermanos, parejas y demás parientes y amigos. Te suplicamos para fortalecernos en la fe, la esperanza y la caridad, para que podamos seguir a Cristo con fidelidad y alegría. Ilumínanos con tu sabiduría para que podamos discernir lo que agrada a Dios y lo que no. Infunde tu espíritu de oración y de trabajo para que podamos alabar a Dios con nuestras palabras y con nuestras obras. Inspíranos tu humildad y tu obediencia para saber aceptar la voluntad de Dios con facilidad y paciencia. Permite que la luz del Señor ilumine nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu como los faros iluminan los barcos en las noches más oscuras. Oh, San Benito, ruega por nosotros para que seamos fieles al Evangelio y a la tradición apostólica. Ruega también por los que no conocen a Dios, los que se han alejado de Él, los que lo ofenden con las adicciones, el pecado y los vicios, para que se conviertan y se salven. Y especialmente te pedimos ayuda de intercesión para que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos liberen de este terrible mal definitivamente y que la gracia celestial inunde nuestro ser con su poder purificador. Oh, San Benito, bendícenos con tu bendición paternal y haz que seamos dignos de la ayuda de Cristo. Amén. Esta milagrosa oración a San Benito es muy usada para alejar al hijo, al esposo o a cualquier ser querido del vicio y salir rápido del alcohol, las drogas, la pornografía, el juego, para dejar el celular, de fumar, de beber, el alcoholismo y la drogadicción. Pero también sirve para dejar cualquiera de los malos vicios y adicciones que asolan este mundo. Si te ha gustado esta oración cristiana, te agradeceríamos mucho que la compartas, des me gusta y dejes un comentario a San Benito, y así YouTube la recomiende y pueda llegar a muchas más personas necesitadas. Gracias y bendiciones.